Oye, oye, ayuda a empujar pues Ya 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 ya, esperate un ratito, oye ayude a empujar Ay gracias, gracias ñaña, ya chévere, chévere vamos, vamos a ir de la empujar No ñaña, déjame ayudarte a empujar no es todo, ya ya ya, gracias, gracias, brother Pero en chaleo No, ahora ya a mí ayudarte a empujar, bájate a un lado Ya chévere ñaña, ya vamos ahí, vamos A ver, a ver, ya también quiere que me mueva, ya te voy a dejar chance para que empujen No, 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 no. No, 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 no.